Bueno, pues aquí vamos, vamos a hacer un poco de ejercicio, que bien nos hace falta. Vamos a ver qué pedo. Vamos a ver qué onda aquí. ¿Estará entrenando para San Valentín? Creo que la máquina es muy moderna para la señora. ¿A quién estará persiguiendo? Es Shin o Natación. Pues si no es un trampolín, señor. Mejor ya me voy de aquí, porque aquí están pasando cosas muy raras. Mejor yo me voy de aquí. Mejor que digan que aquí corrió, que aquí quedó haciendo maricadas. Vámonos. ¡Gracias! ¡Gracias!